Han transmitido ideas sumamente interesantes, positivas, a los efectos de que el Poder Judicial profundice una necesaria democratización que debe llevar adelante. ¿Quiere decir que coinciden, están en línea con lo que planteó la Presidenta el primero de marzo? En las líneas fundamentales, absolutamente. Hemos podido con ellos ver incluso el contenido de algunas ideas que la Presidenta en su momento formuló, que también ha rescatado ideas que ellos han debatido, no solamente en la Biblioteca Nacional, sino antes. Bueno, casi todas las ideas que se han formulado, vinculadas a transformaciones necesarias dentro del sistema de justicia, dentro del Consejo de la Magistratura, llevar adelante propuestas que mejoren la administración de justicia, hacerla más eficiente, más rápida, con mayor oralidad, en fin, que sirva más al ciudadano común. Aprovecho esta ocasión porque se dieron casi simultáneamente las dos reuniones, la de justicia legítima con los integrantes de paz y justicia de la pastoral social, para desmentir de forma determinante que la posición de la Iglesia, de los laicos de la Iglesia, es contraria al proceso de democratización de justicia. Las propuestas que hemos traído son de múltiples ámbitos, o sea, no sólo apoyar los proyectos que se han presentado, porque básicamente coinciden con todos los temas que venimos planteando las dos jornadas de la Biblioteca Nacional, más allá de que luego se vea con el lápiz fino cómo se instrumentan, y también un proyecto de hacer una revisión más integral de toda la justicia, que no sólo abarca estas reformas, sino muchas asignaturas pendientes que tienen que ver con el acceso a la justicia, sobre todo con la transparencia. En el ámbito, digamos, de la magistratura, voces aisladas, o sea, quién se puede oponer, por ejemplo, una reforma del Consejo de la Magistratura que cualquier abogado sabe que no funciona. ¿Qué es lo que más les preocupa sobre el Estado actual de la justicia argentina? La falta de transparencia con todos los mecanismos de manipulación del Poder Judicial y el gran trabajo que durante décadas ha hecho el Poder Económico concentrado para manejar los hilos de la magistratura. Una de las críticas fundamentales, desde siempre que se recogieron en el encuentro de la Biblioteca Nacional, de más de un millar de personas, giraba en torno a eso, a saber en definitiva que la justicia no era justa para todos, y que quizás los poderosos tenían más prerrogativas que otros. Desde luego que las medidas que se impulsan y que de algún modo también se acompañan desde el espacio, apuntan a eso decididamente, a revelar de algún modo un malestar que existe respecto de las estructuras actuales, y acompañar procesos de cambios sustantivos en favor de la ciudadanía, que de eso se trata, ni más ni menos que brindar una justicia justa. No es casual que lo que más molestó en muchos sectores de las propuestas del otro día de la Presidenta de la Nación, fue la forma de llegar a sentarse en el Consejo de la Magistratura. No es casual, es porque es muy distinto llegar a un sillón desde una corporación que llegar a un sillón desde el voto popular. Cuando la sociedad se abre en espacios donde se pone sobre la mesa la ideología de los jueces, son procesos irreversibles porque son los mismos que llevaron desde la reapertura a la democracia, que permitieron el primer juicio a la Junta, que luego se durmió 25 años y se despertó en el año 2003 y hoy está despierto en todo el país y no es una cuestión partidaria. O sea, me parece un gran error considerar este tipo de actos como partidarios. Son la ciudadanía, son el espacio ciudadano por el cual se pronuncian. Y si las urnas va a ser la forma de expresarse, si eso va a significar que adhieren a un proyecto o a otro, y bueno, nosotros formaremos parte de un proyecto o de otro. Pero como decía la Procuradora, eso no nos transforma en militantes de un partido determinado. También es una confusión interesada esa.